Bueno, ¿cómo está la situación de los alrededores del Congreso de la República? Bueno, luego de que varias personas estuvieran a los alrededores específicamente y se instalaran cierres por parte de las autoridades, ya Lourdes Sarana nos tiene información al respecto. Lourdes, buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, compañeros, me encuentro ubicada sobre la octava avenida y décima calle de la zona 1 en donde por más de 11 días se mantuvo un cierre perimetral por parte de la Policía Nacional Civil. Esto luego de que los diputados del Congreso de la República, específicamente a la Junta Directiva, solicitaran protección. Recordemos que hubo un altercado entre diputados, manifestantes e incluso la Policía Nacional Civil luego de una sesión que se realizó acá en el organismo legislativo. Es por ello de que entonces la Junta Directiva del Congreso de la República solicita la protección y se instala un cierre perimetral que abarcaba desde la séptima avenida hasta la décima avenida, desde la décima calle hasta la octava calle, acá en el centro histórico, lo que impedía el paso en algunos sectores. Esto no solo forma vehicular, sino también peatonal. Sin embargo, luego de que finalizara el periodo ordinario del Congreso de la República, este 30 de noviembre, se levanta parte de este cierre perimetral en los alrededores del organismo legislativo. Se puede observar aún un cierre sobre la octava avenida, que es donde nos encontramos con mi compañero Saúl Flores, y otro sobre la novena avenida. Sin embargo, solamente abarca de entre décima y novena calle. Esto considerando que aún se mantiene también un plantón por parte de autoridades indígenas sobre la séptima avenida y novena calle de la zona uno. Este es el ambiente que se vive desde acá, de las afueras del Congreso de la República. Esto luego de que finalizara el periodo ordinario de sesiones de los legisladores. Otro dato importante es que se había impedido el paso de acá en el centro histórico, tanto por los cierres de seguridad que se instalaron, asimismo también el paso vehicular y de peatones estaba bastante complicado acá en el centro histórico. Sin embargo, para este viernes se observa otro ambiente acá en la zona uno, para que se pueda tomarlo en consideración. El levantamiento de los cierres perimetrales que abarcaban varias cuadras fue levantado luego de la medianoche de este 30 de noviembre. Es decir, que para este 1 de diciembre las calles amanecen más despejadas y permanecen entonces solamente el cierre sobre la octava avenida y sobre la novena avenida entre décima y octava calle. Con esa información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, gracias, Lourdes Arana. Es así como se mantiene precisamente a los alrededores, el panorama precisamente del hemiciclo parlamentario. Se mantiene la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil en el área resguardando calles y avenidas de sus alrededores.